En este vídeo te voy a enseñar a cómo estudiar la continuidad de una función a trozos que dependa de alguna constante. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? Estudiosos y estudiosos de las matemáticas. Estáis en el canal de A3P, en vuestro canal de matemáticas. Yo soy Pepe, el Pepe, como me dicen mis alumnos de segundo bachillerato, profesor de matemáticas. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Por ejemplo, f de x igual a x más 1 dividido entre 2x más 1 y todo ello elevado a 1 partido de x cuando la x es menor que 0. Y 6x más el valor de k cuando la x es mayor o igual que 0. Bien, si me piden la continuidad en general, yo tengo que estudiarla para todo el dominio de esta función. Entonces, vamos a estudiar la continuidad cuando x es menor que 0. Si la x es menor que 0, tenemos una función que es una división. Como podéis ver, es una división x más 1 dividido entre 2x más 1 elevado a 1 partido de x. Cuando hay una división, nos tenemos que fijar en el numerador, es un polinomio, no hay ningún problema, por lo tanto es continua, y nos tenemos que fijar en concreto en el denominador. Si el denominador se hace 0, pues hay que tener cuidado. Pero en este caso, para que se haga 0 el denominador, necesitamos que la x sea igual a menos 1 medio. Entonces, esa x estaría dentro de nuestro valor de continuidad, es decir, porque estamos hablando de x menor que 0. Por lo tanto, podemos decir que la función no es continua cuando x es menor que 0. O, dicho de otra manera, la función, voy a copiar aquí, no es continua cuando x es igual a menos 1 medio. Muy bien. Y también tenemos que tener en cuenta que el exponente también es una función, pero este exponente se hace 0 en x igual a 0, pero como está exento el x igual a 0 en este caso, pues no nos da ningún problema. Pero sí tenemos que tener cuidado porque en x igual a menos 1 medio sería discontinuo. Luego también tendríamos que ver cuando x es mayor que 0. ¿Qué ocurre cuando x es mayor que 0? Cuando x es mayor que 0 tendríamos un polinomio. Y como todo polinomio existe para cualquier número real y es continuo, pues no. No tendríamos que ver. El único problema que tendríamos era aquí, en el de x igual a menos 1 medio. Pero esto no acaba aquí, porque hemos estudiado cuando la x es menor que 0 y cuando la x es mayor que 0. Ahora hay que estudiar cuando la x es igual que 0, a ver qué ocurre cuando la x es igual que 0. Cuando la x es igual que 0 se estudian las tres premisas, que sería f de 0, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Bueno, f de 0, ¿dónde tenemos que buscar? Pues fijaros que tenemos que buscar en esta función. ¿Por qué? Porque es cuando es mayor o igual, igual. Aquí es solo menor, pero aquí es igual. Entonces ya ahí es donde tenemos que sustituir. Me quedaría 6 por 0 más el valor de k, que esto sería k. Es decir, f de 0 vale k. Porque 6 por 0 es 0, pues k. Ahora, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del 0. Por la derecha del 0 estamos de nuevo aquí, en esta función. 6x más k. Entonces me quedaría k también. Y cuando vamos por la izquierda estaríamos en este valor, en esta función. Me quedaría 1 partido de x. Entonces, para desarrollar este límite, lo que hacemos es sustituir en primer lugar 1 partido de 1 elevado a 1 partido de 0 por la izquierda. Es decir, esto tiende a 1 elevado a menos infinito. Cuando es 1 elevado a menos infinito, es una indeterminación. Indeterminación que si queréis podéis verla en este vídeo que os voy a dejar aquí. En este enlace. Y la vamos a desarrollar. Para desarrollarla sería, voy a poner con otro color, elevado al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda del exponente por la base, menos 1. Y vamos a desarrollar estas operaciones. Elevado al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, 1 partido de x. Y tenemos aquí x más 1, menos 2x menos 1, dividido entre 2x más 1. Seguimos operando. Elevado al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, 1 partido de x. Tenemos aquí menos x, se van los 1, y 2x más 1. Como podéis comprobar, la x del denominador junto con esta se iría. Y me quedaría menos 1 dividido entre 2x más 1. Sustituyendo me queda elevado a menos 1 partido de 1. Es decir, elevado a menos 1, que es lo mismo que 1 partido de 1. Bueno, la conclusión sería la siguiente. Si f de 0 es k, si el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual a k, y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es igual a 1 partido de e, para que exista el límite, el 0, de la función, ambos límites tienen que ser iguales. Por lo tanto, esto implica que k sea igual a 1 partido de e. Entonces, para que esta función sea continua, k debe de ser igual a 1 partido de e.